Usted puede ayudar a un niño a desarrollar habilidades para reconocer las letras haciendo una cacería de letras. Puede hacer esto donde sea que encuentre palabras impresas. Podría preguntarle al niño, vea una palabra que comienza con la palabra M y el niño puede encontrar la letra. O podría preguntar al niño, veo la letra B, ¿dónde está? Puede invitar al niño a que elija una letra y usted puede tratar de encontrarla. Esta actividad fortalecerá su capacidad para reconocer las letras del alfabeto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.